Entra ahora y entérate de todo en cuanto ocurre en el ámbito deportivo, nacional e internacional. www.lamaquinadeportiva.com Un programa muy especial, tenemos a un invitado de lujo. Él es Ricardo Nanita. Bienvenido Ricardo. Muchas gracias por la invitación y siempre a sus órdenes. Ricardo Nanita de este lado. Te saluda la bella Madeline Soler. Saludos. Bienvenido Ricardo. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Muy bien. Y más aún teniendo tu presencia aquí en nuestro espacio. No deja pasar por alto esto. Mira Ricardo, por a ti. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, mi hermano. Todas las felicidades. Vamos. Gracias. Muchos éxitos, muchas bendiciones para ti y tu familia. Amén. Gracias. 25 años de cumple mi hermano Ricardo Nanita. 5 años de cumple mi hermano Ricardo. Mira, para el público, te conoció viéndote jugando en la pelota invernal y algunos turnos en grandes ligas. Pero, tus inicios. Tú empezaste como nosotros, grabando. ¿Cómo estás? Voy, voy. ¿Estás bien? Empezaste como nosotros, editando y haciendo cámaras y estabas en los medios. Sí, eso fue, eso fue Juan José Rodríguez, que él era mi tío político. Estaba casado con mi tía Marisa Carvajal. Y a mí me gustaron los deportes y eso. Y él me dijo que fuera al programa para que lo ayudara ahí en la producción. Y ahí aprendí muchísimas cosas, como editar, buscarle las mejores jugadas de la semana, poner los resultados del día, de la pelota, del baquebol. Y muchísimas cosas, aprendí mucho. Ahí también fue cuando aprendí a ser entrevistado por Franklin Núñez. Que practicábamos las entrevistas. Y él me decía que yo tenía que cuando me tocara a mí que me hiciera una entrevista, yo tenía que lucir bien. Y lo practicábamos mucho. Yo ni siquiera estaba firmado cuando eso. Y nada, cada vez que me hace una entrevista yo me acuerdo de él y de esos momentos. Sí. No te escucha, madre, no te escucha. El micrófono. De ese paso, ¿cómo llega Ricardo Nanita al terreno de deporte? Bueno. ¿Quién te escucha? No, yo siempre jugaba de chiquito. Siempre tenía esa, mi papá siempre me decía que de chiquito yo tenía como buen swing natural. Y la primera liga que me apuntó fue en la Manuel Mota. No duré mucho ahí, después pasé, donde sí jugué mucho fue en la Oscar Pérez, en los Prados. Después la Oscar Pérez pasé al Club del Banco Central. Después a la Liga Enrique Cruz. Yo jugaba y era un esfuerzo de muchas ligas ahí siempre. Ya cuando había torneo me llamaba. Ricardo Nanita. Ligas menores. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Toronto? ¿Cuál es el momento? ¿Qué pasó? Bueno, después que cuando estaba trabajando ahí con Juan José, yo estaba terminando el colegio y yo hacía unos cuantos trillados, pero no era nada así como concreto, oficial. y tomé la decisión de una oportunidad que tuve, una beca para irme a los Estados Unidos y se llama Chipola Junior College en Florida y ahí fue donde jugué dos años luego pasé a Florida International en Miami y ahí fue que salí drafteado eso fue en el 2003 en la ronda 14 por los Medias Blancas de Chicago, entonces ahí fue que empecé mi carrera de Liga Menores mi primer año fue excelente el segundo año un año de adaptación de vivir solo, no me fue tan bien el tercero fue bien y ahí fue cuando me estaba yendo muy bien hasta que jugué AA por ahí, ahí empezaron lo que las lesiones y eso y ya uno cuando se lesiona lo que pierde el tiempo pasan los años jugué mucho invierno que eso me ayudó también a mantenerme en el beigol y jugué un año con los nacionales y cuatro años con Toronto en AAA originalmente originalmente ¿de qué equipo tú eras en República Dominicana? yo era del Liceo cuando niño o sea jugando 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 drafteado o sea cuando se te presentó por el Liceo yo fui primera ronda del Liceo del 2004 entonces pasarlo todo vía cambio por quién un cambio éramos Napoleón Cansado Napoleón Calzado Calzado ok y yo por por Ronnie Paulino ok ok ah si vino como que hecho Ronnie Paulino mira el 2013 jugó un papel importante para ti México y República Dominicana de México nos trasnochearon tú me das yo te doy tú me das yo te doy lamentablemente perdimos el partido pero tú fuiste importante ese palo para empatar las acciones si esa fue una serie buena me fue bien la serie completa y si empate el juego en ese dramático juego en el noveno inning que se fue 18 inning y nada eso fue una de las mejores series que jugué en el Caribe y gracias a eso pude ir al clásico mundial de ese mismo año quédate en la historia porque ese conjunto se vio en familia ahí no había ego cuéntanos de ese equipo que quedó para la historia del clásico mundial 2013 de República Dominicana eso mismo sabe que los dos clásicos anteriores el equipo dominicano le había ido mal había pasado vergüenza los jugadores no lo estaban tomando en serio pero las críticas llegaron que cómo va a ser que un pelotero tan bueno no ni siquiera puedan competir y hubo mucho que para evitar esas críticas decidieron no ir también y ahí fue que yo entré y ese grupo sí estaba claro que era ganar que íbamos y gracias a Dios pudimos ganar de manera invicta yo creo que a veces no es que no se entregan lo que pasa es que a veces el manager tiene dolor de cabeza cuando hay muchas estrellas hay egos y creo que si un ejemplo cómo va a jugar la nita por encima de José Reyes cómo va a jugar la nita por encima de Nelson Cruz entonces esos son problemas que le traen al manager pero Tony Peña a lo primero tenía un dolor de cabeza pero gracias a Dios me señaló cuento con ustedes y estaba balanceado el equipo tanto muchachos de grandes ligas ya establecidos muchachos que estaban en desarrollo que estaban en la liga menores muchachos de la liga invernal como tú demostraron que podías estar en la liga que juegan pelota no hay que podías estar ahí que fueron con esa misión porque la gente sabe eso también tiene que ver cómo tú juegas la pelota porque hay muchos que pueden que estén en grande ligue tengan muchas condiciones han hecho números pero pero la manera de jugar el béisbol para ayudar a un equipo a ganar también es algo que se toma en cuenta te quiero felicitar también porque tu liga ganó se cobraron campeones tu muchacho de la academia cuéntanos sí ese es el primer torneo Ricardo Nanita de 12 años para abajo invitando a cinco ligas más que son muy buenas aquí en la capital y vamos a seguir creciendo ganamos de manera invista la serie final fue un acero que pasó fue bastante reñido contra lo bravo de Emanuel pero se reflejó se reflejó el sacrificio y el trabajo duro de los muchachos de esos niños que hicieron excelente trabajo y muy contentos por ellos Nanita hablan perdón Doniel hablando del campeonato que estuvieron este año los niños de dónde surge el movimiento Sport Academy bueno ya al final de mi carrera que volvió vuelve y me me lesiono hicieron una tomillón intento regresar luego me lesiono de nuevo que choqué con la pared jugando tratando de volver y ya ahí fui pensando en consejos que me habían dado de que yo tenía como ese ese dónde de poder pasar lo que yo he aprendido a niños y nada lo intenté y del primer día que que junté unos cuantos niños para explicarles cómo son las cosas ese día me enamoré de eso y mi amor por jugar se fue pasó de jugar a enseñar y eso es lo que hemos estado veniendo eso es lo que hemos estado haciendo eso fue cuando tú jugabas con los granjeros en el 2018 que choqué con la pared en una final en una final sí wow tú sabes uno jugando final jugando duro no está pensando que esa pared no tiene una colcha ni nada de eso y nada yo me sané en seis meses pero eran seis meses más ya con esa edad que para el béisbol y para el sistema y para los dueños de equipo ya uno ya está viejo yo lo podía intentar pero no tenía ese deseo ya por lo que te dije de los niños ¿dónde queda ubicada la academia? es del kilómetro 22 de la autopista Duarte en un batey pequeño que se llama Yacob estamos ahí todos los días todos los días con niños de 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 seis años en adelante ¿de todas las edades? de seis años en adelante ok wow mira lo importante es que mientras más temprano aprenden de claro de las cosas se le hace más fácil ya en el futuro mira te vimos también compartiendo con el presidente de la República Dominicana todos grandes ligas ¿a qué se se debió esa charla con el presidente? bueno nos invitaron ya que hemos representado al país hemos tenido éxitos héroe nacional nacional que somos él estaba hablando ahí de lo importante que somos para 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 lo que el turismo para la marca que somos ese pujón que necesita el país y quiere siempre que haya su unión entre los peloteros y y el gobierno y el país para que siga creciendo y esa es una de las cosas que estaba hablando el presidente Abinader ¿qué pasó que me invitaron a Ricardo Nanita para los preolímpicos? ya yo estaba retirado ya yo no estaba en la definitivamente definitivamente claro sí ya yo pasé a ser coach desde el 2019 pasé a ser coach soy coach de Minnesota coach de bateo de la liga de verano de Minnesota Twins de los mellizos de Minnesota este noviembre del 2019 a lo mejor yo creo que ella quiso decir en esa función que es raro que no te invitaron ya que tú tienes experiencia yo creo que con esa función ella se quiso referir que no te invitaron al play olímpico como coach de bateo ah no tú sabes que un solo que va y hay 30 equipos no no como te digo el problema no tenían coach de bateo tuvo que fugir José Bautista como coach de bateo no José Bautista estaba jugando sí pero que también no tenían coach de bateo también tú sabes que es una semana qué sé yo tú sabes cómo es ya ahorrándose un dinero lleva gasto lleva gasto un ticket una habitación una comida tú sabes cómo es sabes cómo es que se breguen en este país tú sientes que la pequeña liga está repaldada ahora con la destinación que hicieron que pusieron aquí llovera creo que fue como como presidente de pequeña liga bueno es una persona que ha jugado a los más altos niveles del béisbol estamos esperando que él haga algo por la pequeña liga y esperando que y deseándole mucha suerte pero que haga lo que vaya a hacer no se ha juntado con los directivos no ha llamado al directivo como dice el presidente ya que él está nombrado en la en la función no sé no lo ha llamado a todo el dirigente para plantearle el el proyecto y cómo va a ser hay proyectos pero yo incluso hablé con él a ver que él iba a ir para la serie final del torneo de nosotros él iba a ir pero se enfermó del COVID esa vez y no pudo ir entonces yo sé que hay proyectos que hay muchos planes pero simplemente lo que hay que hacer y estamos esperando porque lo hagan y que se vean bueno hay que darle tiempo porque no hay función nueva que nunca estaba realizando y creo que siempre ha estado la pequeña liga abandonada y ahora mismo lo que las pequeñas ligas como que ven son negocios Julio 2 nada más te ven no hay mucho hay muchas ideas yo me he juntado con varias personas también aunque no tenga que ver con con el comisionado pero hay muchas ideas de cosas buenas que se pueden hacer para los niños y y nada pero si se va a hacer seguir haciendo cosas para los niños y yo siempre voy a estar en la primera fila para ayudar con eso tú estuviste en el famoso line no que tuvieron los siete dominicanos no porque eso fue en grandes liga yo estuve ese año pero estaba en triple A ok ese que tú estabas ahí cuando tuvieron los siete jugadores faltaron dos más nada más para hacer el line no completo los dominican jay los dominican jay yo estaba en triple A cuando eso ah wow wow pensé que tú estaba ahí hubiera sido bonito pero bueno lo importante que estuviste compartiendo con José Rey y esos muchachos durante el sistema de 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 no es así con 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 todito mi mejor amigo José Bautista y y todos esos muchachos y nos juntamos en el clásico también perdón en las si en el clásico ustedes del Caribe Miguel Tejada con las águilas tú entiendes eso y lo bueno de este deporte es que uno se junta y comparte con ellas en Estados Unidos ya sea la liga de invierno ya sea una serie del Caribe ya sea en un clásico y llega la oportunidad de de juntarnos y jugar en el mismo equipo y aunque tú no lo creas así uno aprende de los más jóvenes de los más jóvenes claro de los más veteranos y siempre hay algo que aprender de cada quien esas son las cosas buenas de la de la pelota o sea que tú aprendes tú estás ahora mismo aprendiendo tomando algunos algunos datos de de los niños de ahora como Vladimir Junior Tati Junior claro uno aprende su estilo de juego porque ellos son los que están jugando ahora tú sabes que la pelota está muy está muy avanzada hay muchas cosas nuevas y ellos son las estrellas del momento y y uno tiene que aprender de ellos claro que sí y uno no se cansa de aprender es de una carrera que siempre hay algo nuevo hay que seguir aprendiendo uno no lo sabe todo que uno tiene que aprender de todo el mundo Manita tú no has invitado a alguno de ellos para que vayan a hacer charlas como José Reyes los muchachos los amigos tuyos no porque ahora mismo esas cosas no se pueden estar haciendo pero digo antes cuando se podía antes de la pandemia eh sí pero no sabes no se llegó a dar y ahora es un poquito más difícil por el asunto del COVID pero cosas así se van a hacer esos son de los planes de la idea que hay para incentivar a los muchachos y qué nuevos proyectos tú tienes con tus niños de la academia eh tienen algunos planes de viajar no solamente de de tener eventos deportivos aquí en el país sino también fuera del país claro que sí pero nos estamos preparando para eso para tener un buen papel donde quiera que estemos el asunto por lo que te repito de de lo del COVID ha ha cambiado todo ha limitado todo eso sí pero siempre hay planes pero lo que tenemos que hacer prepararnos para cuando se den los chances poder hacerlo más fácil Ricardo ya que eh nos diste media hora eh nada te queremos agradecer pero antes de irnos queremos que nos dejes tus redes para que la gente te quieran llevar los niños quieran intervir o saber más de tu academia tengan contacto contigo no lo que puedan buscarme en instagram Ricardo nanita hay mucha aparece nanita menor aparece nanita es por acá me aparece Ricardo nanita o sea todo esto funciona todo esto funciona me pueden contactar por ahí y nada le damos todo tipo de información soy una de las que te voy a empezar a seguir a partir de ahora mismo muchísimas gracias un placer eso nanita tu cumple 25 años lástima que te tocó en un toque de queda porque dime ahora trancado como lo vamos a celebrar no pueden estar los familiares dime no difícil ya pero se busca la manera a ver si mañana uno se junta con la familia son 25 25 25 25 tú sabes jugando todavía nada placer que la pase bien y nuevamente feliz cumpleaños nanita y gracias por dedicarnos tu tiempo en este día siempre a su orden cuenten conmigo y para adelante muchísimas gracias en un día en un día sumamente especial para ti gracias por compartir este día tan especial contigo con nosotros con nuestro equipo de la máquina deportiva fue un placer conocerte aunque sea por cámara esperando conocerte en persona por supuesto no no yo me comprometo a ir a platicar yo coge par de turnos a platicar con los muchachos a entrevistar y compartir con los muchachos claro lo esperamos por aquí desde que llegue al país como yo estoy más cerca pues cuando desde que él me haga la invitación pues yo arranco para allá vamos todos juntos nada ayer estuvo Ricardo Nanita así que nos vemos en otra entrega a la máquina deportiva ok bye chao es una máquina deportiva y consuí deportiva y consuí la factoría del deporte de este New York para ti es una máquina es una máquina pensada para ti pensada para ti número uno en las redes dale like a compartir con informaciones importantes siempre frescas y con entrevistas que te ponen de cabeza lo mejor del deporte lo encontrarás aquí búscale en las redes dale like a compartir suscríbete ay sí infórmate ok dale a la campana para que te llegue más es una máquina gracias Gracias. 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 Gracias.